¿Qué tal mis queridos amigos del Audio Crecer y del Centro Arete? Les saluda Humberto del Castillo Drago desde aquí, desde las oficinas centrales del Centro Arete en Medellín, Colombia, muy conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera. Efectivamente, queridos amigos, el día de hoy vamos a retomar el tema de los distintos tipos de personalidades o también lo que en la psicología clínica se llama los trastornos de la personalidad. El día de hoy entonces vamos a retomar hablando de la personalidad paranoide, paranoide. Esa es la personalidad que vamos a trabajar el día de hoy. Saben los amigos que son más de 10 tipos de personalidades o 10 tipos de trastornos. Este trastorno de personalidad paranoide o esta personalidad paranoide está dentro del grupo A de estos trastornos. Venimos diciendo que hay personas que pueden ir desarrollando alguno de los síntomas. Obviamente, un síntoma importante de estas personalidades es que ellos niegan tener los síntomas. Ellos dicen que no son así o no se dan cuenta. Y obviamente esto responde a un estilo de vida, a unos esquemas que se vienen desarrollando en la pubertad, en la adolescencia y obviamente se van a consolidar en la juventud. Y bueno, uno puede diagnosticar esta personalidad ya cuando la persona tiene 18 o más años. Entonces la personalidad paranoide se puede resumir en una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. Entonces, desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. De tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, como malos. Entonces, repetimos, desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. De tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Entonces, vamos a hablar ahora de 7 síntomas, tal como nos explica el DCM-5. En primer lugar, sospecha. Sospecha sin base suficiente de que los demás lo explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Hay como una desconfianza, una suspicacia, una sospecha de que me están explotando, de que me van a causar daño, de que me van a decepcionar. Primer síntoma, entonces, sospecha. Segundo, preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Miren qué interesante ese segundo rasgo. Entonces, miren que la persona duda todo el tiempo. No cree que los demás puedan ser leales. No confía en sus amigos, en sus colegas. Hay una preocupación, hay una duda constante. Tercero, poca disposición a confiar en los demás. Debido al miedo injustificado. Aquela información se utilice maliciosamente en su contra. No hay una confianza en el otro. Hay un miedo injustificado al otro. Van a hacer algo en contra, lo van a utilizar, lo están manipulando, etc. Cuarto síntoma, miren lo que dice. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Entonces, siempre está sospechando, siempre está desconfiando de que le van a hacer algo malo, de que eso es deligrante, de que lo están amenazando, etc. Quinto, rencor persistente. Es decir, no olviden los insultos, injurias o desaires. Es como que hay un rencor, un resentimiento, incluso a veces podríamos decir un odio. No, por eso el DSM-5 dice, rencor persistente, o sea, constante, permanente. Número 6, percepción de ataque a su carácter o reputación, que no es apreciable por los demás. Y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraatacar. Miren, este síntoma es sumamente interesante y hay que deslozarlo, hay que entenderlo, ¿no? Entonces, la persona piensa que lo van a atacar, pero no necesariamente es un ataque físico, sino es contra su personalidad, su carácter o su reputación, ¿no? Pero eso es el único que él percibe eso, nadie más se da cuenta. Y entonces, ante eso, él reacciona con rabia, con ira, se enfada, se molesta y contraataca, ¿no? Con gritos, con llamadas de tensión, etc. El último síntoma es la sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. O sea, ahí es lo que viene, lo que nosotros llamamos muchas veces los celos. Hay una sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge, ¿ya? Me es fiel, me es infiel, él me está poniendo los cachos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo, etc.? Entonces, miren, qué interesante esos siete síntomas de una personalidad paranoia. Repito, sospecha, sin base suficiente, preocupación en dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza, poca disposición a confiar en los demás, ese es el tercero. El cuarto es que hay una lectura de significados denigrantes y amanezadores. El quinto son los rincones persistentes. El sexto es una percepción constante de que lo están atacando, que lo están ofendiendo. Y por último, número siete, sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. La celotipia, típica. Entonces, miren, qué interesante. Entonces, ¿qué hacer con esto, queridos amigos? Hay que ir al psicólogo y hay que ir al psicólogo clínico para trabajar cada uno de los síntomas. De pronto no tenemos el trastorno, pero sí tenemos algunos de los síntomas que hay que trabajar. Porque todo esto se genera con unos acontecimientos, como ya hemos dicho, en la infancia, en la adolescencia. Y hay que trabajar porque, en el fondo, uno no es feliz. De pronto, uno no puede organizar bien su proyecto de vida. Y lo que es peor, hace bien felices a los demás. Muy bien, mi querido amigo, acabamos aquí con esta personalidad paranoide. Te mandamos un fuerte abrazo y concluimos. Concluimos terminando y diciendo que la RET es la reconciliación de la facultad del ser humano. Hasta la próxima.